¿Qué es lo que se dice aquí? Este analista, Luis Vicente León, a su juicio, todo esto se resuelve solamente liberando los precios de los productos y el control cambiario. O sea que le entreguemos los dólares de la patria a la burguesía que es la que tiene los bolívares para llevárselo en dos segundos del país. Porque no es salida, Luis Vicente León, ni siquiera para el capitalismo. Si ustedes fueran gobierno algún día, Luis Vicente, tú que eres un hombre sensato, asesoras a varios candidatos y asesoras a otros dirigentes políticos. Si ustedes fueran sensatos y algún día piensan gobernar este país, en serio, ni siquiera en un modelo capitalista restaurado por ustedes, podrían ustedes imponerle nuevamente al pueblo liberación de precios, liberación de tasas de interés, liberación cambiaria, entregarle la renta petrolera a esa burguesía que es parasitaria, no es productiva. Yo he escuchado a Luis Vicente León varias veces hablar, bueno, de sectores productivos. Eso que tú sueñas de un capitalismo productivo, que se te respeta como idea, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Jamás lo tendrás con esos sectores que viven de la especulación, de la renta, del parasitismo y ahora del contrabando, como nunca antes.